Ahora vamos a hablar de moda, que es lo que más nos gusta a las mujeres, aparte de los jeans, las faldas, que nos sirven para sacarnos de cualquier apuro, una fiesta, salir a comprar, a comer, compresar, viajar, de repente puede ser y más. Por eso hoy queremos presentarles una nueva tendencia en faldas con un toque un poquito más sexy, que pueden ser fácilmente combinables, pasando de lo elegante a lo sencillo. Vean. ¿Quién dice que las faldas largas tienen que ser aburridas? La tendencia de ahora te muestra mucha sensualidad con las minifaldas con caída a los lados de ranga, dándole un toque moderno, o aquellas que parecen sencillas, pero que con una buena abertura en las piernas denotan su sensualidad. Bueno, esta es una tendencia que está pegando mucho ahora último, es una tendencia que viene de Europa, nosotros la hemos traído aquí, la confeccionamos en Ecuador, hacemos muchas combinaciones de telas licras, de encajes, entonces son unas faldas muy versátiles que se pueden utilizar en una ocasión informal o también, de acuerdo a los accesorios, también la podemos utilizar en algún evento más elegante. ¿Sabes qué? Me encanta porque son como que si fueran una mini, pero que tienen como que una tela más al lado, o sea, son súper prácticas también. Exacto, es algo diferente, es algo novedoso y como te estaba diciendo, tienen esa combinación, este perfecto mix entre lo elegante y lo informal. Por ejemplo, yo aconsejaría que si se usa encaje, no se utilice estampados, sino más bien telas llanas, si son telas llanas se pueden combinar con estampados, o sea, viceversa. Los colores llamativos o estampados son las mejores opciones para estas faldas, las cuales se le quedan perfectas a todas. Ahora, por ser faldas así, en ese estilo, tal vez también es ideal para mujeres que son pequeñitas, bajitas de esa altura, o tal vez un poquito para las más altitas. No, se ve muy bien, yo pienso que en las dos, por ejemplo, en las chicas más bajitas sí recomendaría que usen tacos, no, se las veía mucho mejor. Y en las altas pues ya va de acuerdo al gusto, no hay chicas que no les gusta ponerse tacos sino flats, pero esa es mi recomendación, las bajitas con tacos. Esta es la nueva tendencia relajada pero sexy, que queda ideal para cualquier ocasión y que ya no puede faltar en ningún closet.